Y aquí, como pueden ver, vamos a traer la reseña completa, más detallada, más posiblemente detallada, con la mayoría de detalles que yo pude darme cuenta de, el pase de expansión, Nieves de la Corona, o The Crown Tundra. Y vamos a empezar por lo primero, las áreas. No me juzguen. Como pueden ver, todas las imágenes las saqué del trailer que hubo hace dos días, no me acuerdo la fecha, creo que fue 29 de septiembre. Esta primera imagen nos muestra que, por ver la ropa que llevamos puesta, es donde vamos a empezar. Me imagino que va a ser del mismo tipo de entrada, por así decirlo, que en la isla de la armadura. Esto yo pensaba que era el siguiente sector, pero no. Aquí se pueden ver a personas locales del lugar con su ropa. Aquí tenemos una mejor vista, y ahí ya tenemos el traje especial que, vamos a ver en esta área, lo especial para, como el emblemático, como en la isla de la armadura, era el traje de este Kung Fu. Aquí tenemos el área, que son las áreas principales, que es el árbol este, que parece que tiene que ver algo con el Gigamax, parecido a lo que está en la isla Mielosa, en el mar Mielosa, igual en el pase de expansión, y como se puede ver el Moltres y el Zapdos. Vamos a tener también áreas de... Con agua, por así decirlo, a primera vista, no me di cuenta, pero estos son Avalux. Es como pasó muy rápido, después, frame por frame, vi que estos eran Avalux, ¿verdad? Eh, Bagnabé... Ah, ¿cómo son Avetos, no? ¿Causes, no? ¿Qué son? ¿Son Avetos o...? Avedules, creo que son estos. Un área de Avedules, bastante plano. Lo esperable. Aquí es donde podemos ver esta como catedral, y atrás un árbol como que gigante, que es posiblemente el que se basa en la imagen principal, ¿verdad? Que se muestra de todo el pase de expansión. Y esta es la entrada que encontré, por así decirlo, en el mismo video, que es más coincidida. Entre otras entradas tenemos el este, el de la mina, se podría decir, por lo que entendí. Aquí es donde se van a llevar a cabo las incursiones Inamax, estas de aventura, para conseguir los legendarios. Y esta es la que nosotros encontramos del tipo dragón y del tipo eléctrico. Más pulido, más dañado, normal. Eh, la siguiente parte, como que el resumen de todo lo que pasó, es que van a estar todos los legendarios. Eh, no, no se ha confirmado cuáles van a estar en cuál, pero pues están los, los redes que ponen a los Urshifus. Pone de nuevo a esta, el Silvale, eh, de nuevo al, al Zamazenta y todos estos. Lo que sí apareció es como, Juan Merakato, los especial, todos los singulares, Mew, Hirachi, Celebi, Manafi, Shining, Meloeta, Victini, Mayarna, Dianse, Volcanion. No voy a decir Volcarona. Eh, Hupa, Genesec, Darkrai, Serahora, Keleo, Marchado, Arceus y Deoxys. Creo que no me faltó ninguno. No se ha confirmado que estén, pero posiblemente los agreguen como, eh, como hacen estos eventos, verdad, más que todo en Japón. No se ha confirmado ni negado nada respecto a los ultraentes. En primera instancia, no están confirmados. Eh, no están confirmados. Ya más adelante hay otra parte de las noticias, se podría decir. Lo otro que vimos es de que con lo del Pokémon Home y hacer esos intercambios y eso, podemos al fin conseguir de forma legal, el Melmeltan Gigamax. Eh, es este de aquí. No sé cómo usar Pokémon Home. Ahora sobre la aventura, uh, Dinamax Adventures, las aventuras Dinamax. Puedes estar con cuatro amigos, por lo que pudimos ver. Eh, esto es curioso. Mientras miraba yo el video, es como tenemos una selección de Pokémones, o por ejemplo, por lo que se puede entender, aquí lo tapan, verdad, de que aquí no elige a este. Y después, Isabela creo que aparecen igual estos dos, pero aquí aparece un Sidra. Y se va con el Sidra. Ahí abajo creo que hay una imagen que confirma esto, se podría decir. Entonces creo que entre un montón de Pokémon que elige cada uno, por ejemplo, de las cuatro personas, como dos por cada uno, dos por cuatro, dos, sí, dos por cuatro, no, dos por cuatro, ocho, pendejo. Y esos son los que vas eligiendo, creo yo, pero no estoy muy seguro. En la siguiente podemos ver cómo es más o menos el recorrido. Venimos de acá, donde empezamos. En esta parte de acá se puede más, con R vamos a poder, el Joystick derecho, vamos a poder ver más o menos el mapa. Podemos ver que tenemos un tipo de vida aquí, el Dynamax Adventure, el cartellito, no los está tapando. Pero se puede ver que tenemos una cierta casa de vida, lo que les había dicho, que no a Isabela y esto. Entonces empezamos, por ejemplo, aquí con los cinco. Aparentemente hay un tiempo límite para poder elegir movimiento, que va a ser el primero quien haga la incursión, supongo yo. Entre Rokaiu y esto, entonces después puedes elegir. Aquí esto es un Sidra, esto es un Vanityish, un Sandru de Alola, creo yo. Un Kozo... ¡Ah! Altaria. Creo que con esta vamos a poder recuperarnos... Aquí arriba hay otras vallas, o Bunguris. Y aquí es donde aparecería legendario. A ver... Lo otro que pudimos ver fue conseguir al Pikachu con la gorra de Ash. A mí no me parece muy interesante, pero lo más importante es que aquí en el link Pokémon.com slash Pikachu Distribution es donde lo podemos conseguir. el siguiente es el no se mostró mucho aparentemente al momento de tener ya la expansión no tenemos que terminar como que el modo historia de la expansión ya vamos a poder hacer este torneo de estrellas galar de calarian star tournament del torneo estelar de galar algo así pegar traducción donde podemos elegir de cualquiera de la historia si mencionaron que va a ser dependiendo del personaje por ejemplo yo que tengo la versión escudo no podría estar casualmente con esta porque ésta sólo aparece en la versión de espada y así puedes hacer torneos dobles interesante más no muy novedoso y ahora una noticia muy importante no voy a ponerme nos podemos vestir como el líder del team flare que es tan importante que se me olvidó el nombre y de hechis y atrás su característico high dragon curioso que no esté el pokemon característico de éste aunque si no recuerdo mal la mega evolución que tenía era la de mega yara 2 pero ahora van a ver otro detalle me gusta el cosito que tiene en el ojo ojalá también en nombre este porque pues hechis de sombrero y lo curioso los las tres aves legendarias de canto para variar quemando más a canto tenemos al mol 3 de canto que si no estoy mal es fuego siniestro aquí la animación de su ataque característico tenemos al saptos que el diseño me gusta más que el saps original a mí aquí es un modelo como que estándar se puede decir haciéndose ataque y aquí ya tenemos una burda captura de cómo será tenemos al estiloso artículo 1 con sus rayos láser raro su pico su pico así normalmente no lo sé y ahí empezando el ataque y obviamente pudimos confirmar que no o sea no nos estaban dejando mucho a la imaginación que era lo que pasaba sólo tal es este colmito se mira un poquito diferente al que aparece ahí pero y si el slow king a la el slow king de galar tipo psíquico y psíquico veneno y aquí con su ataque característico que creo que este tipo psíquico si no esté mal no me acuerdo no lo voy a leer rafita pero creo que baja también pps aparte del daño que hace y creo que ahora es pokemon shaman ahora esta imagen que se va a ver del asco pero sí del culo son según una filtración o sea se lo pueden tomar con reserva de que todos estos pokémones no van a estar en la expansión básicamente de primera generación tenemos a vidril a pilloto o sea señalo estos porque es obviamente si no está este no va a estar su línea evolutiva los ratata el fibro uy algo me está llamando no 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 perdón lo siguiente pero el fibro del árbol el parasec el venonat el prime my wimping bell el golem deutrio si el mug hipno electros los iniciales de segunda el que puede caminar le dian espinar creo que sí joder porque siempre todo lo tienen todo quieren que lo haya y ahora los va básicamente que es lo que es de resaltar entre todos estos que están acá no están los iniciales de segunda de cuarta de quinta y de sexta para empezar lo segundo no va a estar según esta filtración verdad no va a estar vidril pilloto quien más tenía hondum medicam camerut lo raro es que dice que no va a estar de oxys pero de oxys se puede dar de evento cosa importante en tomar en cuenta según esta filtración no van a estar los fósiles de cuarta o sea rampardos y bastiodont yo pensaba que mis magius estaba pero aparentemente no no me he dado cuenta que otra mega dice que no va a estar marceos dice que tampoco shymin estos no sé porque estos se pueden dar de regalo y pueden darse de regalo que otra mega creo que solo sí solamente esas megas son cuatro megas que no van a estar acá le repito es el vidril el pilloto porque yo también quiero contar el pilloto el el no el ánfaros también no lo conté el hondum el camerut y solo 5 pues no tenéis mega si 5 megas no van a estar y puede ser que si esta filtración es correcta no vayan a meter por mucho que querramos las mega evoluciones esta otra imagen nos muestra los que si si supuestamente esta es otra filtración pero tómenla con reserva siempre los pokemon que si van a estar ahorita nuevos me parecen pocos sí bastante bastante pocos esta nido queen nido o sea vimos a nido king vimos al crobat perdón vimos al mag mortal lo raro es de que tenemos a los iniciales de tercera generación porque todos aman tercera generación demasiado a mi no la odio pues pero tendríamos sus mega evoluciones tenemos a agron que tiene mega evolución tenemos a altaria que también tiene mega evolución que vimos al sualu creo que es la pre el nombre de la pre tenemos a salamence que también tiene mega tenemos a metagross que también tiene mega tenemos a latias y latios que también tiene mega obviamente está a kyogre y rodon que tienen sus respectivas formas primigenias pero como mega evolución perpetua o algo así ah sí la mega evolución no se regresa tenemos a rayquaza tiene su forma importante tenemos a garchomp que también tiene mega tenemos a odino o sea de quinta tenemos a odino a los dos fósiles a carracosta y a este que no me acuerdo el nombre a odino tiene mega o sea de lo que teníamos arriba pero se acordaron de tenemos a odino es lo raro que otra mega tenemos tenemos a dianzi confirmado acá no sé si aquí no estaba confirmado no no niegan que vaya a estar dianzi y aquí está curioso no sé por qué pero ahí está está volcánion los tapus obviamente y según esta filtración van a estar los ultraentes por eso en la parte de acá arriba yo iba a poner no están los ultra me pase da igual eso lo hago sí es una presentación porque yo no sé editar y para meterme en eso no y básicamente eso es todo lo que tenemos ahorita de información respecto al al pase de expansión de la corona y también eso ya no puse imagen porque no hay imagen como tal que vamos a tener un parche de habilidad que nos va a permitir el poder tener al fin la habilidad oculta va a ser muy difícil conseguirlo si ay no puse la imagen donde aparece donde aparece el entrenador con dos cositas como dos huellitas o dos cosas así turquesitas en el suelo me parece raro porque pensé que le tomé captura no lo puse aparentemente me parece raro que los ultra antes aparece candiga max no estoy seguro imagínense que con su ultra su impulso o su ultra impulso o lo que sea como se llamaba esto matan a uno del leso se sube demasiado yo creo que estaría muy roto no sé que vaya a ser realmente pero bueno y sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro mmm veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y un pokémon normales que van a meter nada más así por línea evolutiva y básicamente eso es todo lo que tenemos hasta el momento espero que les haya gustado y haya sido informativo recuerden que va a estar el veintidós de octubre ya a bilesto espero que lo podamos descargar antes y recuerden que estamos haciendo directos los viernes en la tarde noche ahora México se puede decir y los domingos también cuando salga este video ese viernes vamos a estar completando la pokédex de de la isla de la armadura para estar listos y ya después completar todas estas y sin más que decirles beauties que pasen que la pasen bien recuerden que los espero estos días y estén atentos porque voy a poder grabar al fin como va a estar el parche este parche el segmento este nuevo el pase de expansión de las tundras de la corona entonces beauties recuerden ya vamos a tener eso y solo que la pasen bien like y esas cosas bye bye